¿Por qué decir que no? Bueno, aquí estamos las 9 de la mañana con 16 minutos a través de la 100.3 y nos vamos a las calles de la ciudad, vamos al móvil de exteriores junto a César Berardo. Adelante, César. Seguimos en el IPMIL 280 Agustín Tosco, vamos a charlar con Amanda Roberti, con Franci Borghi, docentes de educación física. Muy buenos días a los dos. Amanda, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué proyectos está trabajando? Amanda, buenos días. Bueno, nosotros este año implementamos un proyecto en el área de deporte, de educación física, con el profe Franci. Es un intercurso de handball, con todos los estudiantes de la institución. Bien. ¿Cómo se desarrolla esto? Esto, antes que nada, bueno, nosotros venimos desde la pandemia, que tuvimos que cortar todos los encuentros. El año pasado no lo pudimos hacer, entonces hemos decidido como proyecto de departamento, implementarlo como un proyecto para empezar a trabajarlo desde lo básico, digamos, este año, con todo el intercurso y dándole pulirlo poco a poco para ver cómo se puede ir mejorando y, bueno, si podemos salir o no después con la institución. Claro. O sea que participa todo el colegio en este caso. En este caso es un intercurso. Participan todos los colegios. Todo el colegio, disculpen. Tenemos organizado de una manera que, por divisiones, digamos, todos los Bs, los cursos B es un intercurso, los cursos C es otro intercurso, los cursos A es otro intercurso. Son tres cursos, digamos, intercursos distintos. Exacto. Bien. ¿Cuándo comenzó este trabajo, Francis? Buen día. ¿Qué tal? Empezó hace un mes aproximadamente y nos quedan 15 días esta semana y la semana que viene ya son instancia final. Bien. ¿Estamos llegando ya a la instancia final? Estamos llegando, sí. La semana que viene ya es semifinal y final el jueves. Sí. Dependiendo del campeonato, hay algunos que son más zonas, porque son mayor cantidad de equipos, pero más o menos la semana que viene estaríamos terminando con todas las instancias. ¿Podés trazar una evaluación ya del trabajo realizado hasta el momento? Sí, sí. Hay cosas muy positivas, hay cosas que nos tenemos que replantear con el profe. Hicimos un reglamento interno. Al ser mixtos los equipos e incluir a todos los alumnos, por ahí, por el tema de la fuerza o la diferencia física entre el varón y la mujer, por ahí pusimos algunas pautas a tener en cuenta para evitar el contacto y el roce y que salga lo más recreativo posible. Si viene buena competencia, evitar el riesgo de lesión. ¿La idea es continuar este proyecto en otras oportunidades? Sí, sí. Es continuarlo. Por ahí, años anteriores salíamos a competir a otras localidades y ahora, como dijo Amanda, a través de la pandemia hubo modificaciones y lo hicimos acá en el colegio. Pero sí, es continuarlo y de poder salir a competir a otras localidades también nos estamos hablando para el año que viene volver a retomar lo que se hacía, que también estaba lindo. O sea que está interesante esto de una instancia, si se quiere, local. Claro. Interna. Claro. Una cosa interna. Los chicos están motivados, se los ve bien, están viendo el FICTUR, todo el reglamento del FICTUR. Está en la sala de material de educación física. Se ve un incentivo lindo por los chicos, por la competencia. Sí. Y en este caso, bueno, ver la participación de todos los chicos en esta jornada también es sumamente satisfactoria. Sí, sí, es muy satisfactoria. Es como dijo Francisco, están muy, como se dice, enganchados en forma vulgar, digamos. Incluso esto les va a servir muchísimo porque, bueno, nosotros, si bien hicimos reglamento interno, todo lo que hicimos en función a lo que es el intercurso, toda la parte organizativa, está todo implementado, o sea, pegado en la sala de materiales. Entonces, ellos solos tienen que ir, poder ver qué días juegan, a qué oran, con quién le toca. O sea, es una... le sirve mucho para poder lograr una autonomía en todo esto, poder organizarse. Es como dijimos, venimos de una pandemia donde nos... estuvimos en una estambana ahí muy quietos y ahora tuvimos que volver a arrancar nuevamente. Y, bueno, esto le está sirviendo muchísimo. Y hace la convivencia también. Hace la convivencia porque ellos vienen e incluso fuera de lo que es el colegio, con su grupo están, se hablan, sacan conclusiones, vienen, comentan, tienen dudas. Por eso es... hace lo que es la convivencia y, aparte, es inclusivo porque acá juegan todos, sí o sí. Y, bueno, tiene que... el equipo tiene... Nosotros hemos establecido criterios porque, aparte, no solo por la convivencia, sino también nosotros lo tomamos como un proceso evaluativo, sí. Es una evaluación procesual, digamos, que ellos van a tener un resultado con todo esto. Así que, bueno, es una... es una actividad que es realmente muy interesante para todo este tipo de criterios que nosotros nos establecimos. Especialmente lo que es la parte... lo que es el juego limpio, el trabajo en equipo y, fundamentalmente, el oficio del estudiante. Lo que es la puntualidad, la asistencia, la responsabilidad, la comprensión en todo. Bueno, son los criterios que nos hemos establecido con el profe y, bueno, que ahora nos tenemos que sentar y ver, evaluar en cada estudiante. Gracias, Amanda. No, por favor, gracias a ustedes. Francis, lo que quieras acotar. Cada equipo también tiene un grupo de WhatsApp, en donde se retan, se alientan, que está bueno. Y lo que no dijimos, que a la tarde también compite segundo y tercer año. Son cinco campeonatos que van paralelamente, dependiendo del horario de cada uno. Cuarto, quinto y sexto año por la mañana, segundo y tercer año por la tarde. Primer año quedó excluido, pero le vamos a organizar un campeonatito también intercurso culminado de este campeonato. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vos. Gracias, ¿eh? Gracias. Bueno, de esta manera pasábamos por el IPMIT 280, donde se está desarrollando esta interesante actividad a través de los profesores de Educación Física. Bueno, la actividad sigue entonces que se está desarrollando en el IPMIT 280. Seguimos en la mañana de la radio. Seriedad y compromiso, calidad y calidez, RCM 88, Radio Ciudad, información a cada instante. LRN 768, Radio Ciudad, FM 100.3, multimedialidad total. A diario más de cuarenta mil personas se informan por la web, Facebook, Instagram y Twitter. Desde Coronel Moldes, Córdoba, Argentina. Radio Ciudad, Radio Ciudad, Radio Ciudad de Coronel Moldes. Inicio de Espacio Publicitario. Estudio Contable de María Belén Pazone y Guadalupe Saleme. Profesionales para optimizar tus proyectos en Coronel Moldes, Río Cuarto y Zona de Influencia. ¿Necesitas asesoramiento contable, impositivo y administrativo? ¿Soporte para tus proyectos? Contamos con servicios personalizados para cada cliente. Estudio Contable de María Belén Pazone y Guadalupe Saleme. Encontrarnos en las redes sociales como Contadoras en Acción o a los teléfonos 3585-133320 y 385-4320-405. El licenciado en Kinesiología, Rodrigo Casteleta. Atiende en Coronel Moldes, prestando sus servicios a domicilio con atención de Mutuales. Rodrigo Casteleta, licenciado en Kinesiología. Por consultas, comunicarse al teléfono 0358-154-8206-74. Lunardi llega hasta donde vos estás. ¿Estás construyendo? Ahora podés contar en tu obra con el hormigón elaborado más confiable, calidad superior, envío con control de pesaje y asesoramiento técnico desde el principio para hacer que todo termine muy bien. Contacta a nuestro representante zonal en Coronel Moldes, Corralón Movilia, San Martín 202, teléfono 03582-154-14204. Lunardi, lo ayudamos a construir. La felicidad de cada mascota ya está en la ciudad. Lila Pet Shop te espera con toda la línea de alimentos para perros y gatos en distintas presentaciones. Accesorios en diversos diseños y tamaños, collares, bebederos y todo lo que te puedas imaginar. Asesoramiento, atención personalizada. Lila Pet Shop, Sarmiento 124. Contacto 13582-3582-4406-55. Vía 2, el mejor camino para vestir a toda la familia. Damas, caballeros y niños, tienen toda la tendencia de la nueva temporada al mejor precio. Vía 2, ropa, talles especiales, variedad y calidez en todo tipo de prendas. Ropa de trabajo, recibimos todas las tarjetas. Sindicato Municipal, vení a buscar lo más lindo a Vía 2. Belgrano 185. En PRONE Electroiluminación, estamos iluminados. Amplio stock permanente para todo tipo de instalaciones eléctricas, domiciliarias, rurales e industriales. En PRONE Electroiluminación, sabemos que la iluminación en una vivienda es muy importante. Por eso, te asesoramos para que puedas elegir lo que mejor vaya con vos. Tenemos los mejores precios de toda la región. PRONE Electroiluminación. Por consultas y presupuestos, WhatsApp 3582-466535 o visitanos en Cabrera 162, Coronel Boldez. Ya inauguró Despenza de Stone Stone. Desde Barrios Solares de Wendell, para todo Barrio Alberdi, Las Quintas y todo Coronel Boldez. Atención de 8.30 a 14.30 y de 17 a 0.30 horas. Viernes y sábados hasta las 3 de la mañana. Comestibles en general, bebidas, lácteos, frutas, verduras, fiambres. Especial atención en Azcuénaga 446. Despenza Stone Stone de Zairacruz. Contacto 3582-450998.